Lo que habéis dicho no significa otra cosa y esto que es la guerra! El próximo mes de junio habrá un super combate con 4 parejas y una de ellas vais a ser vosotros ¡Vengan a ser tan buenos como de Fisca H7! Solo entonces podré avanzar contra Santiago Sergiano y la Pulga! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!